Si tú no necesitas de verdad, necesitas paciencia Paciencia Conciencia No te desesperes, no No te desesperes, porque no sé si lo que eres Oye, no te desesperes, no te desesperes No te desesperes, no te desesperes Porque no te desesperes, no te desesperes Paciencia Hasta que si lleguen a mi bella No te aprendes a hacer tu ausencia Oye, no te desesperes No te desesperes, pero no te desesperes Si tú no necesitas de verdad, necesitas La gana ya llegó para despertar a la gente Para conectarnos con nuestro origen Para conectar las niñas Ya no estás mal Más panmigo, marihuana, bomba, planta, santa y sana No hace tanta buscan 마 No, no te desesperes No, 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 no pondrías No voy a perdonar al que dijo que mi mamá es una cosa Por el que yo sepa droga esta compuesta Pero el que mi yo que te controla El que dijo que esta noche es un tono ¿Tienes nada más que decir con respecto a eso? Y con mi gana me dicen Que el gente que hace de fumar es Que te van a mirar más Y a mi que me pide ¡Ah! 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 Ellos ya pegan con mi lado No me importa lo que piensen con respecto a mi verdad Me interesa lo que piensen en mí Su majestad de imperio Dejó un peligro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Están encarnados de ensuciarla De mezclarla con la mierda Para no sentir las piernas Para que tú no entiendes Eso no lo hace mi hierba Mi hierba es natural Mi hierba es una planta ancestral Mi gana es medicina Mi gana no te va a matar Derivando una sensación tan solo espiritual Mi gana ya me hizo pensar Como me hizo reaccionar Mi gana ya me aparto del mal Y ahora soy un rata El que me rompo a los dos Y llego dentro del tigazo Y llego loco los dos Y el que llego dentro de mi gana Último problema es compartir la hierba Pero si te veo Aún te hagan mejor Porque tú no vengas Eso es que mi hierba es una droga Porque te con tu propia soga Y escucha Sal de tu capucha Por lo que tú ves tú ya Cuenta Pero al final se encuentra La gente escucha La gente tiene legalización Con mi canción Con mi demostración Puma de la Pachamama Puma de la Pachamama Puma de la Pachamama Como manejada, un hábilo muy sano Están encantados de manchar su nombre Y que la gente cuando escuche que era un joven Pero voy a gritar contra aquellos de la tierra Ni legalizar, sin una razón principal Pensan que ni soy un criminal Y no tengo ningún ánimo de molestar Esto lo quiero disfrutar Del regalo que nos ha dejado ya Charratapá Y cuando escuche a mi babilona Puma de la Pachamama Puma marihuana Puma de la Pachamama Puma marihuana Puma de la Pachamama Quiero escucharlo Quiero escucharlo Puma de la Pachamama Puma marihuana Puma de la Pachamama Puma marihuana Puma de la Pachamama Puma marihuana ¡Ey! Pumas de Luisana como Marihuana Pumas de la pachamama como Marihuana El ejército de llama callando la Bueno, yo soy una gana Lanzando miedo, mamá me paraba Habla, tu padre estaba grabando Su cuenta me dice, hagas, sal Es el sistema que me funciona Como el de uno chupa, papás Muchas palabras y como entendimiento Un poco a ti está pa' decir lo menos cierto Muchos políticos y como movimiento Pasa el tiempo y creo que nunca lo entiendo Cómo se exprimen a nuestras frías Que les dio la vida Que te crees bien Para decir que pasa es la prohibida No es cualquier olvida Yo quito que ya mi destino decida Que la vida me cuida De toda la familia Y pido que la bendiga Pa' que contarte el grado Paso por su lado Mis espaldas me pidan Mi feo y de frente Pero nada Hipócrita, semia, decí Ni concepto que veo Sin ignorancia Que emana de tus ojos Es ignorancia Nunca prenderán tus ojos Es ignorancia Es ignorancia Es ignorancia Que te bendiga No toca, escucha, desata, escucha Por ahí se escucha Gente no tiene nada Me importa hacer que se vayara De chisme vivo tan pendiente Sus reuniones pasan En pegar a la otra gente Siente que traen el loco Y sus palabras No las piernas Las vomitan por el revo Con sus canciones Fuera de contexto Me pican en defecto Y según ellos En su casa Está todo correcto Es ignorancia Es ignorancia Lo que emana de tus ojos Es ignorancia Lo que aprenderán tus hijos Es ignorancia Es ignorancia Lo que te domina Lo que te domina Reliciosos que hablan de mí Y ahora aquí que ya no entiendo nada de lo que pasa aquí Me miran, me aparecen Si relacionan la demencia Yo miro sin conciencia Y veo solo incoherencia Y no perdonen No puedo buscar Si no no sé Ni sabés No te contes con la piel Salgas de amar Te puedo hacer mal Sin embargo Lo único que yo hago Cómo hacerle Una amistad A cambio de nada Y me explica Porque sabe Que me gusta Pumas la erigna Es que la ignorancia Es decir No puedes ver Es una planta Santa y sana Donde nos implica La mierda De la mente humana Sin embargo Positivamente Pisa En un mejor mañana Ignorancia Es ignorancia Si hay falla Es ignorancia Es ignorancia Es ignorancia Lo que emana de tus ojos Es ignorancia Lo que aprenden los hijos Es ignorancia Es ignorancia Es ignorancia Es lo que te domina Ignorancia Se quema en el fuego Se quema en el fuego Voy purificando Con un poco sacado Con un poco de galla De que me va Familia, gracias ¡Gracias! 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 Racheco de lo que la boca calla Si, si, así elegís vivir Ni importa un momento, así elegís A donde ir Y a veces tú pensás por ti Yo algún día aprenderé a quererte más Poder soltar lo que no trato Para tocar Y algún día encontraré la libertad Y a veces para volar Y así, si, la, 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 la Y algún día aprenderé a quererte más ¿Cuántas veces tocaste en un vaso de agua? Hace el tiempo pensando en que la vida es ardua ¿Cuántas veces miras el espejo y vaya a la cara? Se arrastre mejor de lo que la boca calla A ver, tiene X A ver, tiene X A ver, tiene X A donde ir Y a veces tú pensás por ti Pero algún día aprenderé a quererte más Poder soltar lo que no trato Y algún día encontraré la libertad Para volar Y así, si, la, 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 Y es que no existen distancias para la música no Y es que no existen fronteras para la música, para la música Esto suena con la fuerza de un león, solo en tus barrotes va a llevar la conexión Traemos nueva música, armonía para la gente, libre y rebelde es mi música consciente Y bien que te suene este sonido en tus oídos, y quien no disfruta cuando suena fuerte un río Y sienta como se siente lo que le digo, y venga con toda gente a cantar conmigo Y no existen distancias para la música no existen fronteras Para escuchar música no existen fronteras para escuchar música no existen fronteras Y no existen fronteras para la música no existen fronteras para la música no existen fronteras Y no existen distancias para la música no existen fronteras Para escuchar música no existen fronteras para escuchar música no existen fronteras Y no existen fronteras para escuchar música no existen fronteras Y no existen fronteras para escuchar música no existen fronteras Y no existen fronteras para escuchar música no existen fronteras ¡Vamos! 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 Última familia, último show del año, se nos volve 19 Es cosas frecuentes que enfrentan disefuentes 6 y ahora atrás, 2 y leasten tan 2 y 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12, 13 5 y 5, 6, 7, 11, 12, 13 30, 13, 13, 14, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 27, 28, 28, 28 Y estamos, sabemos hacia dónde vamos A mi gente, somos algo raro de la gente Y solo es hoy un hijo de ella, no tengo ni cuenta Y en el momento de sus ciertas rey mangan Pero con la vez más alto ni lo interesa A pecor si me vienen con el combo plaz No les gusta que tú me mostrara ya, ya me nacen con pancha Es más difícil que sus clientes se encontrarán